Gracias. Amado, gracias a Julio que nos acompaña en el día de hoy. Julio está aquí, enfoquen a Julio que está aquí. Siempre es un placer tener a nuestro amigo Julio aquí. Yo también te tengo una, tío, ¿verdad? Julio, coge la llamada, por favor. No a mí, a mí no. Cuando tú me pagues la cena voy a coger la llamada. No borra, ¿eh? Tiene muy buena memoria, muchachos. Y gracias al sindicato que me ayudó a recordar eso. Miren, señores, hoy no voy a hablar básicamente de cuestiones de la justicia porque hay que esperar a que todo este brumo que hay, esta competencia por los titulares de los medios de comunicación baje. Y entonces más adelante volveremos a hablar del sistema de justicia. Hoy yo quiero hablar de lo que tiene que ver con la parte económica. Pero antes, hacerle una advertencia a la ciudadanía y al propio gobierno. Tenemos las imágenes del hospital. Miren, los pueblos, si no se estudian a sí mismos, no pueden desafortunadamente tomar buenas decisiones. La huelga que se llevó a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Eso está más avanzado. Las imágenes son viejas, pero las pusimos ahí, ¿verdad? Pero eso está mucho más avanzado. El hospital es regional de San Francisco de Macorís. Miren, si nosotros hiciéramos un estudio ahora en San Francisco, nos encontraríamos, y eso yo lo puedo, es una hipótesis, pero lo puedo asegurar, me la voy a jugar ahí. No hay en San Francisco una obra ni en la región más importante que ese hospital. No la hay. ¿Qué va a pasar en estos, en este primer año, segundo, y cuando viene a haber tercer año de gobierno de Luis Abinader? Que va a tener que priorizar las obras, que por más que prometan no va a poder hacer, y luego lo voy a explicar. Entonces, ¿qué deben hacer los pueblos? Así como estaba haciendo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en la gestión de Alestía, no sé si ahora se está haciendo, porque imagino que por la pandemia y eso, el Ayuntamiento le decía a las comunidades, miren, hay tanto para ustedes. Este es el presupuesto. Aquí hay, qué sé yo, medio millón de pesos para una obra. Elijan ustedes cuál es su obra prioritaria. Y la comunidad se reunía. Yo recuerdo que en la comunidad del Aguacate hicimos una reunión grandísima y bueno, nos pusimos de acuerdo y en mayoría, una mayoría mecánica, debo admitirlo ahora, porque nosotros los jóvenes éramos mayoría y elegimos que se hiciera una intervención en la cancha, pero está ahí. La cancha se intervino, se hizo una grada, se acondicionó. Bueno, y está ahí. Esa fue en ese momento la obra prioritaria que se eligió en mayoría. Mayoría porque la mayoría de jóvenes estaban ahí y fueron los que decidieron. Se imponían a las otras organizaciones. Entonces, San Francisco de Macorís debe hacer eso. Como se decía en las comunidades, que las comunidades, por ejemplo, elegían cuál es su obra prioritaria, así también debe de hacerlo San Francisco. ¿Cuál es nuestra obra prioritaria? La más perentoria, la más importante ahora mismo. Para mí, y eso es una opinión, ese es el hospital regional. Porque el hospital regional, además de que te va a movilizar una gran cantidad de nuevos empleos, también te va a garantizar la salud, porque los hospitales que se están haciendo ahora son totalmente diferentes a lo de antes, es un sistema totalmente diferente. Te van a asegurar la salud del pueblo, básicamente de los de abajo, de los más pobres. Y además, estamos hablando de que la región se va a beneficiar de ese hospital. Entonces, yo creo que si el sector empresarial se sienta con los sectores populares y ponen en niveles de prioridad las obras, yo creo que aquí la obra principal es esa. El hospital regional San Vicente de Paul. Y entonces, los empresarios deberían estar viendo esa posibilidad. Pero tenemos que estudiarnos, tenemos que ver en San Francisco cuáles son las obras de mayor importancia para mí, el hospital. Segundo, no sé, puede ser la carretera que la están haciendo, puede ser la circunvalación, puede ser. Pero ya eso debe salir del seno del pueblo, de un debate, de acuerdos, pero debe ser entre los empresarios, que aquí hay que decir solo a los empresarios, al liderazgo empresarial, y este es un llamado que le hago de manera muy particular, a José López, al propio Eufemio Vargas, a Juan María García. Ustedes están divididos. Ustedes normalmente se reúnen para cuestiones que tienen que ver con la feria mayorista. Pero a nivel de la toma de decisión real, ustedes no están como en La Vega, ni están como en Santiago. Tienen que reunirse con los sectores de la sociedad franco-macorizana y tomar decisiones. Entonces, ese es mi consejo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un estudioso de la sociedad. Y, por ejemplo, y siempre lo trabajo a colación, nosotros en la comunidad dijimos, vamos a hacer un estudio en la comunidad del aguacate. Vamos a ver cuáles son las obras más necesarias que hay aquí. ¿Cuáles son los problemas básicos de la comunidad? ¿Saben qué encontramos ahí? Que de unas cienta y tantas casas, habían 23 que no tenían baño, o sea, no tenían ni siquiera letrina, no tenían nada. Y tú te preguntas, ¿dónde esas personas hacen sus necesidades? Vaya usted a saber. El informe lo dice donde lo hacen. Pero eso era para que el Estado de una vez diga, ah, pero miren, en esta comunidad tenemos este problema. De todos los problemas que hay, ¿cuál es el más perentorio? Ese. Pero aquí hay un nivel de contaminación terrible y se lo presentamos. No lo hicieron caso en ese momento. Entonces, en función de eso, San Francisco entiendo que tiene que hacer lo mismo, estudiarse y evaluar de todas las obras cuál es la más prioritaria, porque es imposible con la crisis que viene, señores, con la crisis que viene, poder cumplir, y ahí creo que fue un error de Luis Abinader, hablar de 10 mil millones de pesos, porque va a ser muy difícil cumplir con eso, con lo que se avecina, con lo que se avecina. Así que ese es mi consejo, tanto el gobierno que trata de juntarse, y aquí está Fulio que puede motorizar eso, juntarse con los sectores y decirle, miren, tenemos una crisis, tienen que sincerarse. La crisis es porque el PRM no sabe gobernar. No. La crisis es una cuestión provocada por la pandemia, que no solamente es en la República Dominicana, en todo el mundo que está sucediendo esto. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es sincerarse, decirle a la gente, miren, tenemos un problema. Y aquí paso al segundo consejo. El gobierno ahora tiene que tratar de orientar a la sociedad. Díganle la verdad. No es verdad que el pan lo van a dejar a 5 pesos. Eso de comipimia y el, no, que el pan no va a subir, eso es una mentira. ¿Ustedes saben por qué? Yo acabo de comunicarme con algunos panaderos. Ustedes dicen, antes de cobrar la harina, a 700 pesos, ahora estamos comprando 2,500. Es imposible. Te aporto ahí que las reservas mundiales de alimentos se han disminuido en un 50%. Claro. Incluso ya la FAO. La producción de trigo, que es donde se extrae la harina, ¿verdad? En el proceso de industrialización, también ha disminuido. Por lo tanto, los precios internacionales se han incrementado en más de un 42%. Incluso la FAO dice, los alimentos han subido de manera estrepitosa en el mundo entero. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Sincérate con la sociedad y dile, miren, señores, tenemos un problema. Vamos a comer un chimeno, porque también tenemos que decirle eso. La gente hay que decirle que tiene que ser austero. Por ejemplo, yo estaba evaluando mi presupuesto, el familiar, y está fuera de los niveles normales. ¿Y qué yo digo? Espérense, vamos a priorizar. Vamos a priorizar, porque el presupuesto se está saliendo de control. ¿Verdad? Eso es apartando los ahorros, porque el presupuesto debe ser el que tú puedes manejar sabiendo el porciento que tú tienes que sacar para los ahorros. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Tiene que sincerarse con la sociedad y decirle, miren, señores, primero, vamos a ser austero, vamos a solamente a gastar lo necesario. Aquel que se bebe, atención los muchachos, aquel que se bebía cinco cervezas, bébase dos. Lo ideal es que no se bebiera ninguna, pero bébase dos y ahorrese los otros, porque miren, señores, lo que está sucediendo es terrible. ¿Y es culpa del gobierno? No. Lo que sí es culpa del gobierno es querer taparlo. Por ejemplo, eso del pan es inminente que viene, olvídense de eso. Aunque sea siete, a ocho, o a nueve, o al precio que sea, viene un aumento del pan, porque la harina, ¿de dónde viene? ¿Del trigo? El trigo se está escaseando en el mundo entero, ha subido de precio. ¿Hay forma de aguantar eso? No. Incluso, que es un dato que la gente no sabía, el gobierno está financiando 500 pesos por cada quintal de harina a los panaderos, pero eso tampoco es, eso también es inaguantable. Pero los combustibles también lo está subsidiando el gobierno para tratar de evitar una ola de críticas y una, y el, la bulla que se hace en las redes sociales. ¿Y qué va a pasar? Tampoco lo va a poder aguantar. Ya estamos con más de un 70% de la deuda. Entonces, eso, señores, en algún momento va a explotar. ¿Qué debe hacer el presidente Luis Abinader y el gobierno? Caramba. Sincérate con el pueblo y dile a la gente, miren, señores, tenemos una crisis que no la provocamos nosotros, que la estamos tratando de resolver, pero, tiene que corregirte. Aquellos que se comen cinco libras de arroz en una casa y que, y, que cocinan cinco libras de arroz y que botan dos, vamos a cocinar cuatro, vamos a ser un poquito austero, vamos a controlar un poquitico el gasto, porque lo que viene es duro, señores, lo que viene es duro. Ahora es que nosotros vamos a sentir el embate de la pandemia. Por ejemplo, hablaba con un granjero hace unos minutos, Pedrito Rosario, me dice él que el pollo se está vendiendo en granja a 43. Ellos se lo venden a los colmados a 60 y el colmado lo está vendiendo a 80 y 85, pero antes estaba en 55 pesos. ¿Pero por qué? Ah, pero es que el saco de alimento que antes lo compraban en 750 pesos, ahora está en 1475. El pollo es ensamblado aquí, todo se compra. Claro, entonces me dice él, yo compraba el saco de alimento para los pollos en 750 pesos, ahora lo estoy cobrando en 1485, ¿cómo no aumenta el precio? ¿Es culpa de Luis Abinader y el gobierno? Claro que no, tenemos que ser honestos, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser justos, pero el gobierno también tiene que ser objetivo y tiene que ser honesto y decirle a la gente, miren señores, tenemos este problema, los precios están subiendo, no es culpa de nosotros, tiene que llamar al pueblo a ser austero y el propio gobierno también tiene que ser austero arriba para que ese ejemplo llegue a la sociedad y tratar de enfocarse en precisamente equilibrar un poquitico el golpe que vamos a estar recibiendo porque lo que viene, señores, y eso es un consejo para usted, revise para que usted vea su presupuesto, si usted gastaba antes 2 mil pesos en el supermercado, ahora tiene que estar gastando 3 mil 500, las casas, por ejemplo, un apartamento que antes costaba 3 millones 500 mil, ahora te va a estar costando 4 millones 500 mil, todo se está disparando y eso es lo que nosotros tenemos que ver, prepararnos para lo que viene y voy a citar aquí a José, el de la Biblia, los que son cristianos, ustedes los cristianos, ¿verdad? José, el de los sueños del faraón, vamos a utilizar esa parábola aquí, ¿qué hizo el faraón? que tenía unos sueños y iba donde José que interpretaba los sueños y le dijo, mira, aquí lo que viene es una crisis, ya voy a terminar, aquí lo que viene es una crisis, pero estoy hablando de Dios, denme por lo menos 30 segundos, no sean tan malos, son diabólicos estos muchachos, ¿qué decía José? mira, lo que viene es una crisis y entonces le preguntó el faraón, tú te ves tan raro hablando de Dios. No, pero yo puedo hablar, ¿verdad? Entonces José le dice al faraón, mira, la crisis que viene es fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Vamos entonces a ser austeros y vamos a guardar en nuestro granero, vamos a guardar para que cuando venga la crisis pueda tener abastecimiento y según la Biblia, la Biblia, funcionó y por eso le valió a José que lo colocaran en un puesto de poder porque el faraón se sintió contento porque este tipo les resolvió un problema, ¿verdad? Este hombre les resolvió un problema, entonces ese mismo consejo se lo dé al gobierno, llama a tu pueblo, atención, Abinader, conviértete en José, el de los sueños del faraón, llama a tu pueblo a ser austero y desde el gobierno recoge todo, solamente haz gasto necesario porque lo que viene es muy duro y la gente no lo sabe, la gente se lo está cogiendo suave y cuando ese fuetazo viene, lo de los aumentos de los precios de las cosas, viene el aumento de todos los precios porque era lo que decía Ivano Collado, no es lo que está ahora, es como vienen los precios, por ejemplo, de la construcción, es que van a subir, el pan va a subir, el arroz, todo va a subir, señores, porque hay una escasez mundial y además hay países que se están aprovechando de eso, entonces nosotros tenemos que ser visionarios, usted que está en su casa comienza a recortar el presupuesto, si usted gastaba en romo, en bebida y en cosas innecesarias, comienza a ahorrarse eso y a guardar para cuando llegue el tablazo que va a llegar y ya está llegando, ya lo estamos viendo, usted tenga como soportar las crisis hasta que esto pase porque ninguna crisis es para siempre, así que ese consejo le quiero dar al gobierno y a la sociedad, atención a esto que estamos diciendo, muchísimas gracias.